hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal pues sí hoy en de esas cosas que tú dices pero si tú dijiste que no lo ibas a comprar y después aparece algo así hoy vamos a hablar de una paleta de un cuarteto que pensé no comprarlo pero por azares de la vida que ya les contaré lo terminé comprando estamos hablando de la paleta de tom ford la cherry smoke de las últimas paletas que sacó por su perfume cherry así que hoy vamos a hacer obviamente un tutorial con ella vamos a hacer swatches y algunas comparaciones porque yo sé que así como yo se lo han estado preguntando si se parece a alguna otra así que hoy vamos a salir de la duda si quieren saber todos estos detalles quédense ver el vídeo porque vamos a empezar y antes de empezar quiero hacerles recordar que no olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando hay vídeo nuevo en el canal y si no ya saben que aquí todos los martes jueves y sábado tenemos vídeo nuevo ahora sí vamos a empezar con este vídeo que yo sé ya les estoy escuchando es que si siempre me pasa algo similar yo digo no es que esto no lo voy a comprar antijol no sé qué nada y sucede que termina algo del antijol aquí en este canal estoy hablando de esta paleta de tom ford exactamente es la icolor quad cherry collection son dos paletas en esta colección que ha sacado tom ford yo he comprado la cherry collection la que exactamente dije no iba a comprar pero bueno el precio 90 dólares fuera de taxes es una combinación de tonos rojos pero borboñas y copper amarronados o sea definitivamente como lo dice es un nombre bastante smoky la fórmula es press powder la normal tiene también una fórmula en acabado como simmer y acabado mate exactamente por eso fue que yo no la iba a comprar dije no no me voy a gastar 90 dólares o así fuese en descuento en comprar esta paleta porque la fórmula es la que no me mueve o sea yo realmente sido sincera con ustedes de que en cuanto a estas paletas de tom ford para mí valen la pena la fórmula wet dry que si tiene la paleta que se llama electric cherry pero tiene unos tonos muy eléctricos la voy a poner por aquí o sea es muy rojizo rojo ya es tu match en cambio estos tonos eran los que a mí sí me gustaron cuando vi el sneak peek de las paletas del lanzamiento de la colección y dije yo sí quiero esa paleta cuando me di cuenta que no era la fórmula ni cremosa ni la wet dry dije no puede ser porque hace esto tom ford justamente los tonos más bonitos y más llamativos a mi parecer los pone con esta fórmula que creo que ya para tom ford está desfasada a muchas personas les sigue gustando esta fórmula personalmente a mí no me parece que es muy sosa me parece que es no es nada del otro mundo a comparación de otras marcas como natasha como pat mcgrath como charlotte y para el costo que tiene por cuatro tonos no me parece no me parece entonces no notamos nada diferente lo que sí pasa con la wet dry que ya es una fórmula más atinada muy muy bonita para los párpados con pliegues maduros muy elegante siempre lo voy a decir y la fórmula cremosa que es pues te da esa versatilidad de trabajo que puedes llegar a difuminar un tono y verse de distinta manera puede servirte de delineador o sea es muy 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 buena además que yo ya tengo esta fórmula en otras paletas y al menos la pretty baby no me salió buena especialmente el tono con brillo como que se secó como que tienes que estarle dando ahí no tiene tanto impacto de verdad que ya es todo tema de gustos ahora el empaque me parece precioso obviamente es un tono cherry rojizo marrón este tono granate así y las partes doradas es un rose gold precioso que combina muy bien con lo que es la colección no luego viene el espejo grande y también nos vienen las brochitas que yo nunca uso pero también vienen con el color amarronado de la paleta y amarronado rojizo o granate y los detalles en rose gold así que esta sería la cherry smoke vamos a hacer swatches primero para que puedan ver los tonos estos son los cuatro tonos los dos de arriba el que es más peach en fórmula mate el tono con shimmer mucho brillito luego viene este tono que también es mate y es un rojizo más encendido más marrón más amarronado y el último tono es un satinado que pensé que iba a tener como que más oscuridad es un satinado muy bonito muy muy bonito entre granate rojizo así con un acabado muy 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 bonito es este de aquí yo pensé que iba a tener un poco más de no de impacto oscuro pero igual no deja de ser muy muy bonito creo que ahí ven el brillo de este tono ya es un satinadito bonito pigmentan muy bien no he necesitado como que hacer mucho esfuerzo para al momento de la pigmentación el brillo que tiene el tono con shimmer es muy finito muy bonito también y si se nota no es un topper a ver cómo es que llegó esta paleta a mis manos bueno no la compré en sephora la compré en sacks y realmente la compré porque yo fui ahí debido a que me dieron una gift card así que tenía que utilizarla sí o sí y dije bueno voy a comprar el otro tono el otro rubor que estaba pensando comprense por el sandrán ahí en sacks y bueno me sale incluso mejor porque tengo la gift card que definitivamente es mucho más que el descuento que me iban a dar en sephora así que fui a eso pero lamentablemente no sé por qué no hay ningún tono disponible o creo que habían dos sí el tono peach poison y cherry blaze que son los que yo ya tengo entonces dije no yo quiero el sandrán y me dijeron no no hay disponible y tampoco aparece en la aplicación o sea como para comprar online no tengo idea por qué no aparecen los rubores de tom ford no sé si los van a sacarlo no tengo idea dije ahora qué hago compro qué puede ser y vi la colección esta colección porque tenían las dos paletas y los labiales que han sacado con estas paletas la verdad es que yo dije bueno la voy a probar voy a toquetearla y no sé qué empecé a toquetearla y fueron los tonos los que me llamaron a mí es que yo sabía que si yo lo llegaba a meter los dedos en esta paleta y ver los tonos en sí me iba a enamorar de los tonos porque si son esos tonos que a mí me llaman mucho la atención entonces dije ahí es que los tonos me encantan pero la fórmula no sé qué y cuando empecé a sentir la cremosidad de los tonos mate que ojo no digo que sean malos pero es que no me llegan a justificar los 90 dólares que cuesta esta paleta dije bueno voy a utilizar mi gift card con esta paleta y antes de que pierda la gift card pues bueno ya se las traigo aquí para el canal para que también tengan en cuenta pues si vale o no la pena por los tonos miren hasta el momento es que me encanta me vale la pena la sensación que tengo con la fórmula no es seca no es mala no es como la pretty baby y tampoco estoy viendo que en el tono similar se haya hecho esa capa dura hasta el momento así que por el momento me parece que está bien ahora para 90 dólares no lo siento pero de repente con descuento por ahí que pero bueno antes de adelantarnos a eso porque ya lo veremos después de aplicarnoslo en los ojos vamos con eso vamos con el tutorial y también aquí he traído dos paletitas que me parece que puedan tener entre ceja y ceja diciendo de repente se parecen en tonos y tal pues vamos a salir hoy día de la duda así que vamos ya con el tutorial y luego comparación voy a ir primero con el tono y ahora voy a utilizar el tono y ahora voy a utilizar el tono y ahora voy a utilizar el tono mate rojizo amarronado y ahora con el dedo voy a aplicar este tono brilloso perfectamente podríamos dejar ahí el maquillaje en tonos mates atinados muy bonito muy smoky pero bueno por probar los cuatro tonos vamos a utilizar el tono con brillo ahora sí voy a poner máscara de pestañas y regreso y este es el look final que como ven los ojos pues muy así smoky cereza rojos amarronados muy bonito como lo dije puedes dejar el maquillaje en todo tonos mate que también quedó muy bonito pero hoy para usar pues obviamente los cuatro tonos de la paleta quise ponerle el tono de brillo si queda muy bonito o sea también le da ese toque de luz y tal pero lo vuelvo y repito a mí me encantó ya de por sí y ahora vamos con las comparaciones para que podamos ver si se parece en algún otro tono de otro cuartel y para comparar quiero empezar con esta paleta de aquí esta es la mercurial que fue una edición limitada de ton por de las fiestas de hace como dos años atrás una cosa así la fórmula definitivamente no es la misma esta es la wet dry pero por ahí que tiene estos dos tonos que tienen su rojizo amarronado así que vamos a poner este de aquí y este de aquí en la parte de abajo específicamente con los tonos más oscuros creo que hemos encontrado un tú o sea bastante parecido miren este es el tono de la mercurial el rojizo cereza y este es el marrón en el marrón si definitivamente no hay ningún tono que se parezca pero este de aquí es bastante similar al tono medio satinado que tenemos por aquí incluso en el brillo se parecen bastante aunque me parece que el tono de esta cherry smoke es un poquito más rojizo amarronado más granate más granate a comparación de este que tiene un poco más de rosa rosa porque tiene como un fondito así rosa claro que le sale ahí ahora difuminado por ahí que pueda dar el pegue si de repente te gustó la mercurial y no la tienes y no sé qué aquí está ese tono muy bonito granate también si tienes la mercurial y de repente como viste los swatches te gusta este tono pues mira este se parece bastante ahora otra que también fue edición limitada y que creo que también tiene este estilo de tonos es la coñac rose esta creo que fue del año pasado no recuerdo bien de los holidays del año antepasado creo yo es esta paleta miren lo bonita que es muy 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 bonita también en la fórmula wet dry vamos igual con los tonos más oscuros que son estos del costado y aquí yo creo que si no tienen mucho de similitud voy a ponerlo igual aquí no ya esto es mucho más marrón no más oscurito y este de aquí ya se va también más a lo marrón no ahí creo que lo pueden ver ve no no me parece tan similar definitivamente no creo que el tono más parecido es este tono que tiene la mercurial pero o sea con ese tono satinado de la smoke cherry smoke más los demás tonos o sea definitivamente los demás tonos de la cherry smoke son bastante diferentes y eso fue creo yo lo que me llamó mucho la atención de esta paleta específicamente es lamentable que la fórmula sea la normal la press powder de verdad que sí lo lamento mucho porque los tonos son maravillosos maravillosos no ha trabajado mal también tengo que ser sincera no ha trabajado mal o sea muy bonito el maquillaje y tal pero creo que el plus lo daría si tuviese esta fórmula wet dry o sea esta fórmula es súper amigable con los párpados súper súper elegante es ese detalle que te levanta y que te hace ver todo tan difuminado los ojos tan bonitos como si no tuvieses ningún pliegue ninguna arruga nada entonces ese es el plus que siento yo que le faltaría a este cuarteto y por el cual yo diría bueno está bien paguemos los 90 dólares toma mi dinero pero pero al no ser así si te gustan los tonos como a mí creo que con descuento vale la pena si no te llaman los tonos o te gusta uno que otro yo no creo que ni en descuento vale la pena gastarse el dinero porque son cuatro tonos son 90 dólares y aún con el 20% de descuento sigue estando caro así que si van a utilizar y les gusta realmente los cuatro tonos pues ahí ya con descuento es es más superable el tema pero definitivamente para usar uno o dos pues no me parece no me parece esa es mi opinión personal y también personalmente siento que si no hubiese sido por la gift card yo no la hubiese comprado ni siquiera con el descuento de sephora así de sincera se los digo así que nada chicos hasta aquí sería el final de este video espero en verdad que les haya gustado sobre todo que les haya sido de ayuda comentenme si ustedes están interesados en estos cuartetos de esta colección cherry si les gustó de repente el eléctrico o les gusta este smokey déjenmelo saber ahí en la cajita de comentarios no olviden que todos los productos que llevo el día de hoy los van a tener en la cajita de descripción y por supuesto tampoco olviden en darle a me gusta al video si es que les gustó compártanlo en sus redes sociales no saben lo mucho que me ayudan a mí pero sobre todo al canal una vez más muchas muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo video bye